Si estás aquí, probablemente sabes que Google incluye un gestor de tareas llamado Google Tasks. Hemos hablado algunas veces de Google Tasks en el canal, pero no le hemos dado mucho amor quizás, porque es un gestor de tareas bastante básico. Bueno, con la inclusión de Smart Canvas de Google, todo esto está cambiando y se están integrando las distintas aplicaciones de Google entre sí de una mucho mejor manera. Adicionalmente, también te voy a mostrar en este video cómo podemos conectar el gestor de tareas de Google con terceras aplicaciones, cosa de llevar nuestras tareas a un entorno mucho más productivo. Y todo comienza aquí en tu cuenta de Gmail. Si vas aquí a la mano derecha, tienes este botón, que es el botón de las tareas, donde puedes ver, yo tengo mis tareas ahí pendientes, pero lo que quiero mostrarte no es aquí, sino que parte en los documentos de Google. Y aquí tengo un documento totalmente en blanco de Google, donde quiero, por ejemplo, llevar notas de una reunión. Mucho mejor se ve así, ¿no? Cargué un template que había donde sale más detallado en lo que puede ser cualquier tipo de reunión, las fechas, quienes atienden, agenda, etc. Ahora, lo que te quiero mostrar es lo que va acá, en lo que generalmente se conoce como Action Items o Next Steps, próximos pasos, tareas pendientes, etc. Uno aquí podría escribir las tareas que necesita o que se devengan de la reunión. El problema es que tengo esas tres tareas, pero las tengo dentro del documento. No tengo cómo saber cuántas tareas tengo, cuáles están asignadas a quién, fechas de vencimiento, etc. No está el documento conectado a mi gestor de tareas. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, si estoy, por ejemplo, en la tarea 1, voy a poner paréntesis cuadrados, darle un espacio y me genera un checklist. Ahora, si tú ves aquí al lado, tengo este ícono que es asignar como tarea. Si yo aprieto ahí, me sale el título de la tarea, me sale a quién se lo estoy asignando y la fecha. En mi caso, en mi cuenta, me lo voy a asignar a mí mismo. Voy a apretar la arroba y voy a poner Roberto Castro, que soy yo la persona que está ahí. Aquí te van a salir todos tus contactos que tengas en tu cuenta de Google. Voy a apretar Enter y voy a poner como fecha el 30. Voy a asignar la tarea y listo. Como tú ves, incluso se agrega un ícono ahí, quedan los detalles de la tarea, puedo editarla. Y si quiero, también puedo ir a ver dicha tarea con ese botón que está ahí y me carga la barra lateral donde la tarea ya está incluida. Como puedes ver, tengo todos los datos, tengo incluso la fecha aquí en la que se creó. Y lo bonito de esto es que si me voy a mi correo electrónico, la misma tarea me aparece aquí arriba. Y con un link a las Meeting Notes, a la reunión misma, toda la información que yo tengo de la reunión donde fue asignada dicha tarea a mí. Por lo tanto, empiezo a conectar las distintas piezas del puzzle de Google de una manera mucho más inteligente y cohesiva. Y si vamos un poco más lejos y cargo aquí a mano derecha mi calendario, puedo, por ejemplo, armar una reunión aquí y esta reunión puedo hacerla que tenga notas conectadas directamente con dicha reunión. Por lo tanto, esta nota puedo adjuntar Meeting Notes y al crear dicha reunión tengo acceso directo a las notas de esa reunión donde puedo ver lo que está asignado. Estás viendo ya el poder de lo que está pensando en hacer Google, no es nada nuevo, pero Google no lo había hecho hasta el momento tan simple y sencillo como está aquí. Y finalmente nos pasa a muchos de nosotros que tenemos gestores de tareas que son mucho más potentes y poderosos que el de Google, pero nos gusta también trabajar en el ecosistema de Google. No queremos perder esa integración por trabajar con una tercera aplicación. Y los muchachos de Make, quienes están auspiciando este video, me abrieron los ojos y me mostraron cómo puedo integrar Google Tasks con cualquier gestor de tarea como Todoist, Things, Omnifocus, Nirvana, etc. Te voy a mostrar. Aquí estamos en la cuenta de Make. Te voy a dejar un link abajo también con beneficios que nos dan los muchachos de Make si es que quieres probarlo y empezar a automatizar tu vida, cosa que es un must en estos días. Y lo que vamos a hacer adentro de Make es crear un escenario que se llama, que es donde uno conecta distintas piezas. Lo primero es ver desde dónde se origina la información, en este caso desde Google Tasks, así que la vamos a agregar y vamos a decirle qué es lo que queremos. En este caso vamos a mirar tareas. Cada vez que se crea una tarea, Make va a estar mirando cuando se cree dicha tarea, se va a activar esta automatización. Un pro tip aquí, tú puedes conectar tareas de distintas listas de Google Tasks. Por lo tanto, puedes tener en paralelo todos tus proyectos en distintas listas conectados con todo lo que serían los proyectos en tu gestor de tareas. Y desde Google Tasks, hacia dónde los vamos a llevar, vamos a agregar otro módulo aquí al lado que va a ser Todoist. Mira, todas las cosas que puedes hacer con Todoist, en este caso específicamente vamos a hacer algo con las tareas, que es crear una tarea. Y aquí están las opciones de Todoist. Esto me gusta mucho de Make, que te permite personalizar lo que estás haciendo de una manera que no he visto en otras aplicaciones. Puedes obviamente poner el contenido que vamos a agregarlo acá. El contenido va a ser el título de la tarea en Google. La descripción no vamos a traer nada, el proyecto lo vamos a dejar en blanco. Yo podría meterlo en algún proyecto de Todoist que tengo ahí. Puedo automáticamente ponerle ciertas etiquetas, una fecha límite, etc. Es decir, puedo personalizar lo que estoy trayendo de cualquier lugar, en este caso de Google Tasks, hacia Todoist o cualquier otra aplicación que tú uses para tu gestión de tareas. Tenemos entonces aquí una vista que nos permite ver la integración entre Google Tasks y Todoist hecha en Make. Tenemos aquí nuestro Google Tasks y aquí tenemos nuestro Todoist. Vamos a ver cómo si yo anoto una tarea aquí, debería aparecer entonces allá. Vamos a usar el proyecto X. La tarea va a ser probando y como esto lo verifica alrededor de 10-15 minutos, voy a darle que se corra automáticamente. Esto uno lo puede modificar cuantas veces quiera y con los tiempos que uno necesita. Entonces vamos a correrlo y la tarea efectivamente aparece directamente en Todoist. Y si no quiero Todoist, quiero por ejemplo, en mi caso utilizo Things 3. Things no tiene una versión web que me permita conectar con tareas. Y esto va a pasar muchísimo con varias aplicaciones, pero puedo hacerlo por el correo electrónico. Conecto el módulo de correos electrónicos, pongo enviar un correo y cuando me pregunta aquí a quién se lo voy a mandar, en el caso de Things en la configuración tengo Mail to Things, así que pongo la dirección electrónica que me da Things. Esto búscalo en cualquier gestor de tarea, lo vas a encontrar y así puedes empezar a conectar tus aplicaciones. Te voy a dejar el link abajo para que te crees una cuenta completamente gratuita en Make, lo empieces a probar y me cuentes qué automatizaciones estás utilizando, así como la de Google Tasks, Todoist, Things, etc. Hay cientos de ideas y espero seguir compartiendo estos videos de automations para ir aprendiendo juntos. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.